Hola amigos de Relito y Chismes y más, amigos ya reacciones de parte de Mane que como saben es panelista de los domingos de la casa de los famosos 4 de Telemundo a este tema de la divasa que pues ayer estuvo colapsando por el tema de la nominación, dice que no se sienta a gusto, que también siente que no da contenido y por eso sus compañeros se voltearon contra ella en esta nominación, de tal manera que Mane se pronunció diciendo con el niño no específicamente para la divasa, hay quien pensaba que seguramente era para Fernando Lozada, pero realmente no era para la nominación. Realmente no le está gustando a Mane la forma en la que está jugando este chico y en cambio pues su apoyo es incondicional para la divasa en esta nominación en donde aparece por primera vez. Camino de tema amigos pues si es fuerte ver como Gregorio Pernia pues está hablando mal de su cuarto, Gregorio Pernia pues viene a romper esta teoría de que el cuarto tierra es muy unido, él insiste en que si Tali tiene problema con todo mundo es porque ella es la causante, ella es la que viene a romper la situación pacífica supuestamente de la casa de los famosos 4, de tal manera que dice que tomará acciones más adelante si es que las peleas siguen en la casa de los famosos ya que pues él tiene claro que su compañera de cuarto no es una víctima sino la persona que genera discordia en la casa de los famosos y bueno esto viene a comprobar la teoría de Tali que en su momento dijo que no confiaba en Gregorio Pernia y pues vamos viendo que él tiene mucho que decir sobre la actriz frente a las cámaras, hablándole al público sobre lo que le está pareciendo la convivencia en este momento con Tali, que fuerte amigos. Y bueno amigos suscríbanse para más noticias.